La pelota al área, domina a Martínez, le quedó ahora a Damián y rebotó, le queda a Jonathan, tira, ¡goool! ¡Gol! ¡Dero cierra el Jonathan Rodríguez! Agarró la pelota fuera del área y le pegó bárbaro, cruzado abajo, contra el vertical derecho para meter la pelota en el arco de plaza, y Nacional que pasa a ganar 1 a 0, bombazo de Jonathan Rodríguez, gana el bolso. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y otra vez la claridad de Diego Zavala para jugar, una pelota que se transforma y queda sucia en el área de plaza, y Zavala que la recibe ahí en la medialuna, lo ve a Jonathan Rodríguez de frente, se la cede el remate potente, fuerte, abajo, tranquilidad en el parque central, gana Nacional 1 a 0. Y la moral de Jonathan Rodríguez es inquebrantable, porque pelota que queda ahí afuera del área bollando, él le pega, y así ha hecho goles, y así la ha tirado a la tribuna. Pero ahora la mandó a guardar, se lo dedicó a Manuel Monseglio, corrió hasta el banco de suplentes, le dijo, para vos, para vos, se dieron un abrazo, festeja la blanqueada, gana Nacional 1 a 0. Sale, tocando, Boca Negra, balón que viene, por un costado para Lozano, Lozano se frena y entrega atrás para Boca Negra, segundo minuto del segundo tiempo. La cruza, Boca Negra, tocando para Noguera, Noguera que abre para Almeida, Almeida tocó para Elguera, Elguera que recibe, da la vuelta a Elguera, Elguera atrás para Noguera, presiona, Évere, la pelota que va tirando atrás para Rosetta, el arquero adentro del área, controla y le pega largo, arriba, despeja Olivera, la va buscando sobre la mitad de la cancha Lozano, Lozano para Zabala, Zabala para Damiani, el cierre a media, le quedó a Lozano, ¡Tirol! Gol, gol, gol de Nacional, el remate de Lozano, se desvió para mí embogado, y descolocó al arquero y se terminó metiendo la pelota arriba contra la izquierda, otra mala salida de plaza, innumerables a lo largo de la noche, le regalaron la pelota a Lozano y luego el remate que se desvía para meterse en el arco, Nacional 2, Plaza 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Otra mala salida justamente de plaza, y otra mala salida del central, de Bogado, que se la regala al pie a Lozano, que no duda, busca su perfil, se acomoda, remata el arco, tiene la fortuna de que pega en la espalda. Relator, nos podemos ir, esta historia está liquidada. Primer gol en el campeonato para Charlie Lozano, que lo festejó bailando a los Leandro Fernández, segundo grito en la blanqueada, Álvaro Gutiérrez que llama a Divi Zavala, se quedan conversando, Zavala que le hace gestos como diciendo que suban los laterales por afuera, gana Nacional 2 a 0 en el parque. Y ahora sí se enloquece Álvaro Gutiérrez, abre los brazos, protestan los hinchas, lo quiere levantar de la camiseta, silo a Damiani, te dejo Álvaro. Y va a plaza, pero ir es un decir, no puede, despejan la pelota, queda en la mitad de la cancha, la cruza Ruiz Díaz, viene por izquierda para Greicy, que ha abierto Ebre, mira el área, vaya que pide, tiró el centro corto. Y devuelve sacando la pelota en el fondo nacional, ganando 2 a 0, prepara un cambio plaza, creo que es... Flaco Fernández. Exactamente. Va tocando Boca Negra, Boca Negra a la mitad de la cancha para Martínez, Martínez a Zavala, Zavala atrás para Lozano, pisa la pelota a Lozano, Lozano atrás, la tira para Roger, antes aparece Boca Negra, que sale jugando con Noguera. Alvarito, responde Andresito Romero para Gabriel, el emporio de la torta frita, están en Instagram, ahí lo pueden seguir, el emporio de la torta frita. ¡Qué maravilla! Va... Metió el chivo Romero, esta semana, le come gratis. Come, desayuna y merienda ahí. ¿Para qué la va a venir a ver el árbitro? Viene a ver la jugada del penal, el árbitro, baja una siluadina, pero recién ahora, mirá a Damiani, ahora le dice, abre los brazos, pero ahora la vas a ver recién, que no se había cortado el juego. No se había cortado el juego. No se había cortado el juego, claro. Y el árbitro no esperó a que se cortara, paró el juego, y hizo la seña de que iba a observar la jugada, veremos en definitiva, qué resolución toma Matonte. Si te llaman. ¡Ah! Y volve... Tengo información. ¿Qué? Lo llamaron del VAR para que viera si es penal. A mí me dicen... Sí. ...que llamaron del VAR a Matonte... Ajá. ...para que revise la jugada... Sí. ...del posible penal a Damiani. Muy bien. Y ahí la está revisando, y ahí la está cobrando. Mirá. Penal. Penal. Sí, señor. Qué partido de Bogado, pobre, ¿no? Se equivoca en la acción del gol anterior, en el segundo de Nacional, le regala la pelota a Lozano, y ahora comete justamente la infracción que determina el árbitro, que es penal. Aquí ha sido recordado por los hinchas de Liverpool. Bogado. Por Correa para tu vehículo, donde usted exigía continental la Correa Alemana líder en el mundo está en Enrique. Correa continental la mejor calidad y más amplia variedad de la Enrique en Galicia y Cuaraín. No tiene problema, Plaza, ¿eh? No. Tiene abogado. Va Federico Martínez a ejecutar el penal con la número siete. Joaquín Silva le sigue protestando al árbitro. El Rusito Libera también le decía, pero ¿por qué lo paraste ahora el partido? Mientras tanto, Everé conversa con Charlie Lozano, se va a ir a Agustín Pérez para que ingrese el flaco Fernández. Bueno, el flaco que espera, ahí con brazos en jarra para venir a la cancha, cuando acomodó la pelota Federico Martínez para rematar el penal. Arco del abdón corte. Los hinchas con máxima expectativa observan el arco donde Silva espera con los brazos en jarra, mientras Matonte acomoda a los jugadores en el perímetro del área. Camina ahora Martínez, toma cuatro pasos de carrera en forma oblicua. La pelota va a rematar el número siete, Pitó Matonte. Ahí llegó Martínez, tiró, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Martínez! Abajo fuerte y a la derecha. El arquero fue hacia ese lado, pero nada pudo hacer. Nacional 3, Plaza Colonia 0. ¡Liquidado! 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Hace rato, le aclaró el relator que esta historia está liquidada, pasos cortos y seguros, con determinación y decisión, Martínez colocó la pelota lejos del alcance del golero. Nacional logra su cometido en una noche tranquila en el Parque Central. Sin despeinarse el bolso, gana 3 a 0 a Plaza Colonia. Se toca la panza el Fede Martínez, convierte su tercer gol en el campeonato, lo festeja con sus compañeros, lo gritan en la blanqueada, y Álvaro Gutiérrez manda llamar a Fagundes, al Colo Ramírez, y se vienen un montón de cambios, en Nacional, relator, ¿eh? Y momentos, ¿no? Momentos, claro que sí. Hay un estado anímico que es determinante. Mirá cómo corre al Meyda, ¡el centro! ¡Gol! ¡Gol! Olivera en contra o Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, la carrera de Almeida por izquierda, la pelota al medio, la terminó tocando el cono Ramírez para marcar el cuarto. Nacional, cuatro, Plaza, Colonia, cero, cuarenta y uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Si que daba algún golpe más, es este. Este sí que manda a Plaza a la lona, y hace obviamente festejar a todo el Parque Central. La corrida de Almeida por la izquierda, el centro al medio, y ahí, a la atropellada, a lo goleador Ramírez, junto con Olivera, en su intento por despejar, coloca el cuarto de Nacional. La bronca del chengue, Nicolás Olivera, que termina como que asumiendo que, lo terminó metiendo él en su propio arco a la pelota, cuarto gol de Nacional, el Colo Ramírez igual, lo festejaba como propio, ahí festejo en la blanqueada, golea Nacional, se está revisando de todas formas la jugada, aunque ahora sí, se convalida el gol, cuatro a cero Nacional a Plaza. Ya se lo confía, la pelea, Eberes se abre, corre el Moreno, allá va al área, tiró el centro, de contra, gol, en contra de Per, que de caliente, dijo, no vale aquel, la meto yo acá en este, y ahora se arma entrevero, allá en el arco, de Nacional, Per, en contra, descuenta, cuatro a uno, Nacional, al cuarenta y ocho, trece a cero, si no lo sentís, no lo entendés, y que increíble, ¿no? Plaza hace un gol sin rematar al arco, porque eso es lo curioso del caso, tiran un centro, y la pelota le pega a Per, con tanta mala fortuna, que aquel que convirtió en el arco rival, no lo convalidaron, y este sí va adentro. Y a los manotazos Bahía, con Rojet, entró picante el brasileño, que fue el que le pegó el viandazo a Fagundes recién, termina recibiendo ahora a la amarilla, por ir a buscar la pelota sobre la red, qué mala liga la de cachete en Per, que es goles cerrados, son goles en contra, son goles en contra, no, pero esto es goles anulados, son goles en contra, y es pasa que es de la nueva normalidad, se actualizó el dicho. La toca Chagas, cuatro a uno el partido, la juega para Fagundes, la saca Greisi, levanta para Ebre, en Opsay venía el nigeriano.